He estado por dos veces en Irán, en el terremoto del 2004 y este año que estuve en una capacitación. Estuve también en el tsunami en Indonesia, estuve en Haití en las inundaciones de los huracanes y las inundaciones del 2008. Y bueno, te quedas con... de todas hemos realizado el mismo trabajo, que es la instalación de plantas potabilizadoras, de todos los elementos de instalación, de captación de agua, potabilización, sobre todo la distribución y la calidad del agua que nosotros luego estamos distribuyendo a la población. Realmente el trabajo básicamente en todas es el mismo, cada emergencia también lógicamente es diferente, no es lo mismo un tsunami en terremoto, no es lo mismo unas inundaciones, unas lluvias tropicales que cualquier otra catástrofe, cada misión luego es diferente, pero al final el trabajo es el mismo. La producción y potabilización de agua para luego la distribución a la población.